What the fuck on the line my friends, como estamos señores, estamos aquí en GTA Hub Roleplay, ¿vale? Sedidor de GTA Enrage, señores, en este vídeo os traigo básicamente un fragmento de un directo en el cual hay un control policial en la carretera, señores, casi, bueno, lo vais a ver ahora Espero que os guste el vídeo, ya sabéis, pasaros todas las tardes por Trovo, ¿vale? Porque estamos en directo por allí y casi todo el contenido, o la mayor parte del contenido Lo siento, pero es que no llega a YouTube, no doy abasto, directos todos los días de 10, 8, 9, 10, 13 horas Señores, mucho contenido, la mitad, no, ni la mitad llega a YouTube Señores, si alguien sabe editar y lo quiere hacer de free, yo encantado Es que no tengo narices de editar todo el contenido Dicho esto, espero que disfrutéis de este vídeo, me pareció interesante porque es un control y ojalá lo hagan más a menudo, control policial, señores, disfrutadlo y hasta el siguiente vídeo Chao, 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 suscríbete y dale like, coño Perfecto, perfecto Hostia, hostia, Dios santo, perdón, no me he dado ni cuenta Buah, estaba mirando para el lado y casi me la pego ¿Me he hecho al lado? Sí, por favor, aquí a la derecha Perfecto, perfecto, perfecto Esto mola, esto mola Esto mola, tío, esto es lo que llevo yo diciendo, que tiene que haber controles y cosas de estas, tío Esto es lo que mola Buenas, gente Buenas, que haces entrando así al control, hombre No, es que me ha pillado girando la cabeza para el lado, que me ha picado una avispa que se me ha colado por la ventana Y me estaba distrayendo y cuando levanto la cabeza, Dios santo, cientos de coches paro enfrente, casi me la pego, Dios santo Bueno, no pasa nada Gracias No se preocupe, si me puedes facilitar la documentación del vehículo, tanto vehículo como suya Bueno, vamos a ello Te gusta Me gusta que vea que hacen su trabajo ¿Todo bien? Bien ¿Está todo correcto, agente? Sí, todo correcto. Voy a hacer unas comprobaciones con Central y estoy otra vez con usted. Es sin problema. Cuidado, coche, cuidado. ¡Dios santo! Es que la gente va despista. ¿Hace falta que ayude? Estuve en el ejército y se de reanimación cardiopulmonar. Vale, vale. Hay demasiados ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, estuve en el KGB, en la SVR. ¿Qué hago en Paracentral? Requerimos información sobre Alexander Petronov, nacionalidad rusa, 44 años de edad. Cierto, cierto. Bien llevados, ¿eh? Me conservo. Hago deporte, días y días no. ¿La cocaína se podía consumir para uso propio? ¿Cómo? ¿Se podía consumir cocaína para uso propio en este estado? Es que no me acuerdo. ¿Cocaína no? Para uso propio, digo. Depende de los gramos que sean, pero en teoría no. A gramos diario, más o menos, o dos gramos. Ah, perfecto con mi jefe y con el cocaína que le digo. Es que ¿sabes qué pasa? Que me gusta ponerme dopaje para hacer mejor las pesas, ¿sabes? El pez de banca llevo mucho mejor los kilos cuando me meto mi rayita. Entonces quería saber si aquí... Un momentito, que me está hablando central. Perdón, perdón. Recibido. Es cocaína preventiva, ¿sabes? Para evitar ataques de ansiedad. Muchas gracias, señor. Puedo mear en una botella. Es que me estoy meando de cipote hace rato. Voy a llevar con usted a ver. Soy tráfico digital, ¿sabes? Me dedico a hacer inversiones, bolsa digital. ¿Cómo? ¿El traficante digital, usted ha dicho? Trafficker, trafficker. Es una nueva profesión de futuro, ¿sabes? Sé tu propio jefe, es nuestro lema. Si quieres participar, dímelo. Los agentes pueden hacerse de oro. Tienen un descuento en el curso. Vale, voy a comprar la información del vehículo con la que usted más facilita. Perfecto, perfecto. Más que nada, si el coche está robado, si está... No se preocupe. Creo que sea así. No, si tengo muchos coches. Tengo un centorno, tengo un centauro. Compré matrícula y ya está. Perfecto. No hay problema, no tengo prisa. Soy mi jefe, ¿sabes? Ahora hablamos de eso del propio jefe, hombre. Perfecto. Aquí a Wempa Central. Requerimos información del vehículo matrícula 100 Lima Hotel Lima. No es Zulu, ¿eh? ¿Ha dicho Zulu? Zulu no, ¿eh? No, no. Lima Hotel Lima. Ah, entiendo. Imagino lo dejo abierto, ¿no? Pero es Lima Hotel Charlie. Y usted ha dicho Lima Hotel Lima. ¿Charlie? Claro. Charlie, Charlie, mire bien usted. Sí, tiene aquí... ¿A quién acompaño, me ha dicho? Ah, vale, vale, vale. Es que me sé la matrícula bien. Recibido central, de acuerdo. Reconfirmamos matrícula. 1-0-0 Lima Hotel Charlie. No, un minutillo con mucho, va a saber centrar la información y ya está. No se preocupe, ¿viste cómo yo sé de la jerga? Yo entiendo. Yo he estado por ahí también haciendo gestiones, ya le digo, en el KGB. Me, 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 me parece un tipo interesante. Cierto, cierto. Por lo menos a mí mismo me intereso. A los demás no sé. Estoy buscando a ver si consigo recuperar el coche que tenía. Que compré un coche, ¿sabes? El de Steve McQueen, ¿lo conoce? Es de la película La Gran Evasión. O el coche maldito. Sí, sí, me suena, me suena a esa película. Cierto, buen coche, ¿eh? No tengo que tener algún garage. Pero bueno, me está hablando central y se lo trae. Disculpe, disculpe. Recibido central. De acuerdo, caballero. ¿Está todo en orden? Claro, por Dios. Una persona respetuosa, respetable y que respeta. No lo he dudado desde el principio, hombre. Lo sé, lo sé. Por eso sé que lo que has pedido era pronto protocolo, ¿no? Porque quieres pedirlo. Sí, bueno, como lo ordenan prácticamente. Cierto, cierto. Y si yo estoy a favor. Ah, sí, me gusta gente como usted. Cierto. Lo de la coca, ¿me lo mires ahora o lo miramos en otro momento? ¿Ya has coca encima o...? No, no, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá llevará coca, no tengo. La raíz de aquí, ¿no? Te voy a preguntar y estoy con usted, ¿vale? Mantenga aquí. Gracias. Gracias. Pausa, pausa, pausa. Dígame, gente. Sí. Te traigo buenas noticias. Buenas, bien. Ni un gramo, ni dos, ni tres, ni cuatro. Cinco es máximo para consumo propio. ¿Que me puedo meter cinco gramos diarios de coca? Si usted quiere ir a su casa. De lujo, de lujo. Dios santo, esto es el paraíso. ¿Dónde puedo ir a comprarla? Es que mi dinero no lo... Tengo que buscar a mi dinero. Ustedes son mejor, no se lo pregunto, ¿no? Perdóneme usted. Me estoy colando, disculpe. No, yo no pregunto. Cinco gramos máximo por día, ya está. De lujo, de lujo, de lujo. Perfecto, perfecto. Gracias. Cinco gramos de forma legal más cinco ilegal. Ya tengo el business hecho, ¿no? No hay problema. Gracias, ¿eh? Vamos tirando. Te devuelvo la esta. Ah, sí, por favor. La comentación. Pues si un día quedamos fuera de uniforme. Hombre, te invito a una rayita. Y charlamos de lo de tráfico digital. De acuerdo, toma. Le doy la biocantición que me tengo que largar echando esto. Sin problema, sin problema. Gracias. Nada, usted. Tengo un día. ¿Dónde? Hasta luego, Aertes. Gracias. Ya sabéis, señores. Si os ha gustado el vídeo, simplemente pues dejarme un like, suscribirse al canal y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste. Y ya sabéis, aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos que pueden ser de vuestro interés. Venga, señores. Hasta el siguiente vídeo. Chao.